El equipo del club Domingo Paulino pues consigue su segunda victoria, invictos. ¿Cuál fue la clave hoy? Bueno, hoy fue un juego muy importante ya que nos ponemos en récord de 2-0. Creo que el equipo ya se está acoplando, la jugada la estamos realizando. Estamos teniendo una rotación con algunos jugadores de la banca que están haciendo su función y su trabajo. Pero creo que igual que en el primer partido la clave fue John García, el jugador alto de nosotros, que ha sido determinante y muy dominante en la zona de la pintura. Buena rotación ofensiva en el primer juego, tu quinteto terminó con cifras dobles. Hoy solamente Víctor Cruz se quedó a un punto de 10 y se ven como bien balanceados ustedes ofensivamente. Bueno, sí, eso es lo que hemos hablado, eso es lo que hemos llegado a acuerdo en el equipo, que no se incline la cosa solamente en Adri de León y los refuerzos, sino que hagan jugadores que produzcan y hagan buen resultado para el complemento del equipo. ¿Cómo ves el conjunto ahora con estos dos triunfos comenzando? Muy importante, es una liga muy corta, solo a 10 partidos la serie es regular. Ahora tenemos una semana difícil porque no jugamos hasta el viernes. Eso no puede a lo mejor no favorecer, quitar el ritmo de juego, pero trataremos de prepararnos con unos entrenamientos que mantenemos el ritmo y nos podamos organizar un poco más como grupo. Gracias David por estar con nosotros. Gracias a ustedes.